muy buenos días a todos y feliz viernes 18 de mayo de 2018 en este episodio que es ya el número 57 contestando a vuestras preguntas en el episodio de hoy vamos a contestar a muchas de las preguntas que nos habéis hecho la audiencia sin embargo como siempre nos quedan preguntas por contestar que en próximos episodios iremos contestando os quiero recordar los contenidos que hemos hecho esta semana y en concreto empezamos con el podcast de esta semana que hablamos este miércoles pasado sobre una enfermedad que es el mieloma múltiple si tenéis preguntas podéis hacernos preguntas sobre ese mieloma múltiple que las contestaremos en próximos episodios ya sabéis en mis derechos punto club en esa página también tenemos el vídeo de esta semana divulgativo que lo ha hecho marc y ha hablado sobre la incapacidad permanente en el caso de autónomos muy interesante porque en un vídeo de apenas 10 minutos nos explica brevemente y de forma concisa qué cosas son especiales en el caso de autónomos para cuando solicitamos una incapacidad y por último el lunes como cada lunes publicamos una sentencia un caso de éxito del despacho que en este caso iba sobre una incapacidad permanente por lumbalgia crónica en el caso de un peón de la construcción si mal no recuerdo y ahora sí ya antes de empezar por último recordaros que hemos lanzado una nueva aplicación una herramienta una calculadora que podéis calcular los requisitos de la incapacidad permanente es decir si cumplís unos requisitos para poder solicitar una incapacidad permanente totalmente gratuita y os dejo el enlace en los detalles de este vídeo de youtube bien y ahora ya sin más vamos a empezar a contestar las preguntas porque tenemos bastantes y tenemos un tiempo muy breve hoy por lo tanto empezamos con la pregunta de Iselin Ortiz que nos dice ahora tengo 57 años y me gustaría saber si realizo un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial 10 horas a la semana sobre la posibilidad de compatibilizar dicho trabajo con la percepción de subsidio o algún tipo de ayuda muchas gracias por los vídeos son de gran utilidad bien pues sobre esta pregunta es la respuesta es que la percepción del paro cuando estamos cobrando trabajando a tiempo parcial es posible lo que pasa es que tienes que estar cobrando el paro y 50 es un trabajo a tiempo parcial puedes cobrar el paro y el trabajo a tiempo parcial qué es lo que opera pues que la prestación del paro no es que nos la quite ni o se reduzca el tiempo el tiempo dura lo mismo la duración de la prestación será la misma lo que si la cuantía se va a reducir proporcionalmente con el tiempo de horas que trabajemos de acuerdo si son 10 horas pues un 25 por ciento vale porque 40 horas sería en la jornada completa por lo tanto si estás trabajando 10 horas se te reduciría el paro un 25% lo que no podemos hacer es solicitar el paro trabajando este tiempo parcial de acuerdo es decir sólo se puede acceder a esa compatibilidad si cobrando la prestación del paro encontramos un trabajo a tiempo parcial no al revés entonces este es un supuesto especial y sobre la posibilidad de otras percepciones ya hemos hablado en alguna ocasión que sí que es posible con la jubilación de hecho la jubilación parcial pues permite el trabajo no es lo que lo permita sino que lo obliga y algún tipo de subsidios de ayudas son posibles siempre que no se superen pues las cuantías que permiten el acceso a esa prestación entonces dependerá de lo que cobremos y de la situación familiar que haya en concreto de los ingresos familiares el poder percibir algún tipo de subsidio esto ya es mucho más amplio hay muchos tipos de subsidios hay algunos que son incompatibles otros son incompatibles y por lo tanto ya me remito a otras preguntas que hemos hecho sobre compatibilidad de subsidios con otro tipo de ingresos vamos con otra pregunta Juan Feria nos dice ante todo un saludo Jorge me encantan vuestros vídeos muchas gracias Juan me llamo Juan tengo casi 54 años 8 años cotizados en régimen general y 29 y medio en autónomo padezco de polio en la pierna derecha afectando sobre todo al pie pie cabo y con dromalacia rotuliana grado 4 extensopatía aquiliana diagnosticada hace un año y espolvaron calcáneo desde hace nueve años todo esto en la pierna izquierda entre otras patologías como síndrome de trino carpiano operado ya de las dos manos podrías evitar una incapacidad absoluta o sólo podría llegar a una total muchas gracias espero tu respuesta saludos bien lo primero es determinar en qué régimen estás si autónomo o régimen general esto en la hora de terminar el grado de incapacidad nos será importante saberlo o si estás simultáneamente en ambos regímenes con un trabajo por cuenta ajena y como autónomo también para determinar si te pueden reconocer una gran capacidad total deberíamos saber primero cuál cuál es tu profesión no nos lo comentas en la pregunta y por lo tanto no lo sabemos si tu profesión requiere de esfuerzo físico y de arriba abajo y demás pues entonces algo sí que te podrían reconocer una incapacidad total porque con ese grado 4 de condomalacia rotuliana y que seguramente eres tributario a una prótesis de rodilla pues seguramente sí que te tendrían que reconocer una incapacidad total además si tienes secuelas de de polio o pospolio evidentemente tendrás una afectación a la movilidad y podría ser que te podrían reconocer una incapacidad total para tu profesión si requiere de esfuerzo físico o de una movilidad activa si fueras administrativo y demás sería más complicado para una absoluta aún más complicada con lo que nos dices sólo se podría dar lugar una incapacidad absoluta si tuvieras lo que es claudicación a la marcha utilizar bastones ingleses o muletas y tener muy limitada la movilidad el hecho de poder moverte normalmente la jurisprudencia entiende eso que si no te puedes desplazar 100 metros es decir que claudicas a menos de 100 metros sí que te reconocería una incapacidad absoluta por las dificultades de desplazamiento hasta el puesto de trabajo pero insisto que viendo un poco el cuadro y lo que nos comentas me parece que esa no es la situación y por lo tanto la incapacidad permanente absoluta no sería el caso si te parece nos comentas cuál es tu profesión y así lo podemos contestar en alguna otra pregunta que nos puedes hacer pero insisto que por lo que nos comentas lo más plausible es que te puedan reconocer una incapacidad total para tu profesión habitual y aprovecho para comentarte que la semana que viene en el podcast de mis derechos punto club el miércoles vamos a hablar sobre la contra malasia rotuliana por lo tanto seguro que será de tu interés estar atento a este podcast de mis derechos punto club del miércoles que viene que seguro que puedes sacar conclusiones y una vez tengas la decisión de lo que hagas pues encantados de escuchar que nos digas qué es lo que decides hacer finalmente otra pregunta andrés santiago dice hola buenas llevo 545 días de baja de 18 meses en prórroga total 545 días que puede pasar saludos desde palma de mallorca bien andrés lo hemos comentado en alguna que otra ocasión cuando se agotan los 18 meses la sociedad social nos hace una valoración tendrás que ir al tribunal médico y en esa valoración que dará el tribunal médico va a haber dos opciones principalmente y una tercera que ahora te comento la primera opción es que te den el alta te declaran extinguida la incapacidad temporal que está la baja médica y te denieguen la incapacidad permanente o cualquier tipo de incapacidad permanente por todo entonces en este caso tendrías que reincorporar al puesto de trabajo y contra esta resolución podrías recurrir no recurrir la baja médica sino que irías a recurrir el que te hubieran denegado un grado de incapacidad permanente otra situación que se puede dar pues que te reconozcan una incapacidad permanente de acuerdo entonces ahí también lo que se hace es que se agota la baja médica y te reconocen una incapacidad permanente entonces se extingue el contrato de trabajo que tenías y empezarías a cobrar la incapacidad permanente correspondiente con el grado que tuvieran nada esa incapacidad permanente también se podría recurrir como en el caso anterior que decíamos de juan a lo mejor si te reconocen una total y tú quieres una absoluta pues tendrás también 30 días para poder recurrir que te reconozcan una incapacidad permanente en un grado superior al que te han reconocido y por último y tercero que es lo que te he comentado al inicio de la respuesta de la pregunta hay la posibilidad de que hagan una demora de calificación esta demora de calificación quiere decir que no lo ven claro y que entienden que en un plazo breve puedes mejorar de tu situación y que te podrían dar el alta por lo tanto también se puede hasta un máximo de seis meses más y un tope de 24 horas demorar la calificación de la incapacidad permanente estas dos opciones que hemos dicho antes se posponen un poco al cabo de 1 2 3 meses para que te valoren si te reconocen o no una incapacidad permanente porque entienden que con 18 meses no ha sido suficiente y que podría recuperar la capacidad insisto que estos casos son totalmente excepcionales y que la mayoría o se reconoce una incapacidad o sea la alta médica pero no se suele demorar la calificación de esta incapacidad en este caso Andrés pues estaremos encantados de escucharnos y que nos digas aquí pues si te reconocen o no una incapacidad permanente vamos con otra pregunta nos la hace José Llobet y nos dice lo siguiente no soy José ya me respondisteis a una pregunta mía ahora es por mi esposa tiene esclerosis múltiple le dieron una incapacidad permanente pero cada vez más tiene una morida muy reducida afecta a la pierna derecha y también a la vejiga tiene que cambiarse cuatro veces al día de pañales y otras cosas con todo esto podríamos evitar la absoluta a veces hay que ayudarle estamos en Teruel pero ella es de Vilanova y la Geltrú podéis contestarme por favor muy bien pues sí gracias por la pregunta José evidentemente perdón te vamos a contestar y la cuestión es que para solitar la incapacidad absoluta esta revisión de grado me imagino que ya tiene una total para su profesión habitual y que queréis valorar la incapacidad absoluta pues sí que es posible lo que tenemos que mirar primero es si en la resolución inicial se nos fijaba un plazo de revisión en todas las resoluciones iniciales se tiene un plazo y ver si ese plazo se ha pasado o no normalmente son dos años si le reconocieron me lo invento en 2015 pues en 2017 ya se podría solicitar la revisión de grado entonces lo primero de eso mirar en la resolución que le dieron si ha pasado el plazo para poder solicitar la revisión lo segundo importante informe del neurólogo informe del neurólogo en el que ponga también este clasificación que hemos comentado en otras ocasiones que es la EDSS que es la escala esta de curso y que a partir de ahí el número que nos dé pues en las que yo soy múltiple se puede valorar de una absoluta o no entonces yo te diría que informe actualizado el neurólogo que nos digas cuál es esta escala de la EDSS y a partir de ahí pues valorar si tienes una puntuación de tres y medio cuatro cuatro y medio superior ideal pues a partir de ahí sí que se podría valorar una absoluta de acuerdo entonces insisto cuando tengas este informe pues nos puedes decir cuál es la graduación y a partir de ahí lo acabamos de valorar pero insisto dos cosas que haya pasado el plazo de revisión de grado para poder hacer la solicitud y por otro lado informe del neurólogo actualizado para ver cuál es el estado actual según la valoración de este. Vamos con otra pregunta nos la hace Juan López Cañada y dice hola llevo un tiempo que os sigo y creo que hacéis una gran labor. Muchas gracias Juan. Mi comentario es sobre un problema que me detectaron hace unos meses de coxartrosis en ambas caderas. Mi trabajo es en una empresa de fabricación de maquinaria agrícola y reparación. Todo el día a tope llevo desde año 99 con contrato fijo como oficial y tengo 39 años. El médico me ha dicho que esto no tiene tratamiento y con el trabajo que tengo al final será la operación. Mi pregunta es cómo poder subir mi cotización estos años que se supone que me quedan para la operación por si tuviera derecho a incapacidad o algún seguro que hubiera por privado. Muchas gracias y un saludo. Buena pregunta Juan y la respuesta es que no se puede. No se puede subir la cotización estando en activo, estando trabajando, no puede subir la cotización para que te reconozcan una pensión superior porque esto es totalmente fraudulento y en el caso de que la asociación detectara que lo hicieras pues te podrían sancionar y no pagar esta subida. ¿Cómo se puede hacer realmente? La única manera de que un asalariado pueda subir la base de cotización es cobrando más. Pues negociando con la empresa un aumento, si aumentas ese salario, pues en ese caso sí que podrás cobrar una pensión superior. Y en cuanto a un seguro privado, mi recomendación es que no lo hagas. ¿Por qué? Porque si tú te aseguras una incapacidad permanente total, por ejemplo en tu caso, un seguro de vida que te indemnice en este caso, como tu patología es previa a la contratación del seguro, la compañía aseguradora no va a pagarte esa indemnización porque cuando creas un, bueno, contratas un seguro de vida, hay una indemnización que se marca ahí para el caso de que te den una incapacidad, pero si esa enfermedad se conocía ya en el momento de la contratación y ya existía, no te reconocen el derecho a indemnización en base a la ley de contratos de seguro. Por lo tanto, no se puede hacer ni una cosa ni la otra de que nos lo pides y la única solución que te puedo decir es que deberías de subirte el sueldo, negociar una subida salarial con la empresa para que te pueda quedar una mayor base reguladora de tu pensión. Vamos con otra pregunta que nos la hace José en este caso y nos dice, hola, mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede solicitar la revisión de grado de la incapacidad permanente total a una absoluta por las siguientes patologías? Esto, que es trastorno obsesivo compulsivo, depresión mayor, con episodios recibibantes y crónicos, trastorno de ansiedad generalizada, GAF, que quiere decir es una escala de clasificación psiquiátrica del número 48. Actualmente tengo una incapacidad permanente total por necrosis de cadera, susceptible de hipótesis total de cadera, hernias discales L4, L5 y L5 S1 con afectación radicular, osteoporosis lumbar, algo de distrofia simpático refleja del pie derecho, tendinosis del supraespinoso en el hombro y artrosis grado 3 en la cadera derecha. Gracias, espero tu respuesta, Jorge. Buena pregunta, José, y por el cuadro que me dices, sin perjuicio de tener que ver los informes, yo te diría que lo más importante es el tema psiquiátrico para pedir una absoluta y como en el caso anterior, lo que tendríamos que mirar es de cuándo es esta resolución de la incapacidad permanente total para ver el plazo de revisión que te fijaban. Si el plazo de revisión ya lo hemos pasado, entonces sí que cumplimos el requisito para poder solicitar la revisión de grado y por el tema médico que nos pasas en esta lista, yo te diría que sí, cuando el GAF, sobre todo que es una esclava de clasificación psiquiátrica, está por 50 o menos, ahí ya se puede intentar buscar una incapacidad permanente absoluta. Sin embargo, ya te digo que deberías tener informes psiquiátricos actualizados y que ese sería el único fundamento para solicitar la absoluta, porque por todo lo demás que comentas, por el tema de la cadera y demás, pues eso no sería un mayor grado de incapacidad absoluta, pese a que te pudieran intervenir, porque me imagino que ya te dieron la incapacidad por el tema de las hernias fiscales que tienes a nivel lumbar, que tienes radiculopatía y que es por ese motivo el que ya te dieron una total. Por lo tanto, aunque vayas a peor porque te tengan que poner una apótesis total de cadera, pues eso en sí no va a hacer que tengas mayor limitación funcional que la que ya tenías con la total. El tema psiquiátrico sí que eso es un cambio sustancial y que sí que podría hacer que te reconocieron una incapacidad absoluta. Por lo tanto, como en todos los otros casos, José, si te parece cuando te decidas asignar la revisión de grados, pues estaremos encantados de escuchar la evolución y cómo te sale este posible caso de revisión de grado de la incapacidad total a la absoluta. Vamos con otra pregunta, nos hace Petardo y dice lo siguiente. Hola Jorge, verás, tengo un familiar que tiene esquizofrenia paranoide afectiva y está pensando en tramitar la incapacidad laboral, pero tiene dudas de que se la concedan. Mi pregunta es, con esa enfermedad, ¿tiene posibilidades de que se la concedan y si es así, son muchas o pocas? Además, como te comenté, me dieron la incapacidad laboral siendo menor y sin haber cotizado. Mi pregunta es, si teniendo dicha incapacidad, puedo trabajar y poder cotizar para un futuro poder cobrar de ella. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, respondiendo a las dos preguntas que nos haces. La primera, el trastorno de la esquizofrenia paranoide es uno de los que es más grave a nivel psiquiátrico y por lo tanto las posibilidades de poder tener un reconocimiento de una incapacidad absoluta es bastante grande por un tema de esquizofrenia paranoide. Sin embargo, se tiene que ver la evolución, el tiempo de diagnóstico de esta enfermedad, si puede estar más o menos compensada y demás. Pero dentro de los trastornos psiquiátricos es de los que más probabilidad tienen de que se pueda reconocer una incapacidad. Por lo tanto, yo diría que las expectativas pueden ser altas, pero todo ello sin perjuicio de que se tiene que mirar que cumpla los requisitos de cotización, que esté en una situación en la que se pueda solicitar y que evidentemente también los informes médicos del psiquiatra pues se vea que no está estable y que por lo tanto puede tener una incapacidad. No toda esquizofrenia paranoide va a dar una incapacidad permanente porque hay algunos casos que son estables y que sí que se permite trabajar, que dentro de la gravedad de la enfermedad pues se puede trabajar también en algunos casos. Por lo tanto, como siempre, caso por caso, informe del psiquiatra y a partir de ahí se valora si se puede o no solicitar la incapacidad. En cuanto a la segunda pregunta que nos dices, no es la incapacidad laboral lo que te reconocieron en este caso, sino que es la discapacidad, es la discapacidad, porque incapacidad laboral si no tenías cotización no te la podían reconocer. Hemos insistido en mucho esto. Si una persona no ha cotizado nunca, no ha trabajado nunca, no puede tener una incapacidad laboral porque en enfermedad común se exige una serie de años cotizados que hemos visto muchas veces y si es por accidente de trabajo o accidente no laboral no se exige cotización pero sí que se tiene que haber estado de alta, porque si uno no está trabajando mientras le ocurre ese accidente, no está protegido. Entonces no existe la posibilidad, como sí que existía hace años, con la ley general de la sociedad anterior del año 64, sí que se podía, pero con la nueva reforma ya no se puede reconocer una incapacidad permanente sin derecho a pensión porque no se cumplen los requisitos. No existe hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, si no cumples los requisitos jurídicos te niegan la incapacidad permanente. Entonces, en este caso, si tienes un grado de discapacidad, sí que se te permite trabajar. Podrás trabajar y encima tienes una serie de ayudas, porque si tienes un 33% superior, es decir, si ya tienes la condición de persona con discapacidad, ya tienes unos beneficios a nivel de trabajo, por lo que el empresario, por ejemplo, tiene bonificaciones en la cuota de la seguridad social, por ese trabajador y por tanto podrás acceder al mercado laboral, cotizar y en su día, si te reconoce en una incapacidad permanente, pues poder cobrar pensión. Pero lo que tienes es la discapacidad y no la incapacidad permanente y me gustaría que esto quedara clave, que no hubiera esa confusión entre qué es una cosa y qué es la otra. Y vamos ahora ya con la última pregunta, que es un poco larga, nos la hace José Manuel y nos dice lo siguiente. Buenos días, lo primero de todo, felicitaros por el excelente canal divulgativo que estáis creando. Somos muchas las personas que seguro que estamos muy agradecidos por vuestra labor. Muchísimas gracias, José Manuel. Lo siguiente es plantearos tres preguntas, para mí muy importantes, de las que necesitaría simplemente una respuesta simple y concreta que ya ampliaríamos en su momento, porque tengo bien claro que es con vosotros con quien quiero contar. La primera y más importante para mí, y muy directa, sin más detalles y sin entrar en antecedentes, es si tuvieseis que defender un caso para conseguir una incapacidad permanente de un hombre en activo laboralmente, de 51 años de edad y con 30 años cotizados, seguidos a la seguridad social con la base máxima reguladora, y quisierais asegurar éxito, en vuestro caso, de las siguientes dos hipótesis en cual preferiríais que se tratase, o cual tiene más opciones de que, por vuestra experiencia, pueda conseguir la mencionada incapacidad laboral. La segunda pregunta es, ¿es posible que Jorge Campaña defendiera directamente el caso tratándose de la Comunidad de Madrid? Y la tercera, ¿es posible y cómo contratar la consulta inicial para la exposición de los pormenores del caso directamente con Jorge Campaña, aunque cese por vía telefónica o Skype? Muchas gracias por vuestra atención y enhorabuena de nuevo por vuestro canal, vuestro trabajo de divulgación y el grado de excelencia con el que tratáis los casos. Muchas gracias a ti, José Manuel, y vamos a empezar con las preguntas. La primera que nos haces respecto a qué es mejor o qué tiene más posibilidad de donar una incapacidad, si un trastorno bipolar tipo 2 o un trastorno de inversión mayor crónico, recibivante. Debo decir que la respuesta es, como siempre, depende del caso. El trastorno bipolar sí está muy descompensado en ese sentido y, por ejemplo, tenemos muchas brotes, es decir, hay mucha recurrencia, la fase maníaca es muy aguda o, por el otro lado, la fase depresiva es la más importante. Todo eso dependerá. En cada caso de un trastorno bipolar, pues, en función de la medicación, del tiempo que haya llevado, de la refractariedad que haya tenido, si hay ingresos psiquiátricos o no hay ingresos, etcétera. Entonces, debo decir que es difícil de decir en ese caso. Y la depresión mayor lo mismo, el número de bajas que se haya tenido, si ha habido ingresos, la frecuencia que puede haber también de esa evolución, de esos fases, de los episodios depresivos graves que se haya podido tener o no, también si hay ingresos psiquiátricos, si sea el hospital de día, que se hayan agotado todos los tratamientos posibles, ¿no? Pues, en este caso, pues, también se debería valorar si depresión o bipolar. Ya te digo que la jurisprudencia es muy numerosa en los dos casos y que, como siempre, tendremos que ir caso por caso. Y a priori es exactamente lo mismo. Sí que podemos diferenciar, y lo conecto con la pregunta anterior, si entre estos dos y una esquizofenía paranoide me preguntaras, pues, la esquizofenía paranoide sí que sería, pues, más factible que te la podías reconocer. Pero entre depresión mayor y trastorno bipolar, prácticamente la cosa está igualada y depende del caso concreto y de las circunstancias para poder ver que un caso es más viable que otro. Entonces, te diría que se tendría que estudiar el caso en concreto. Respecto a la pregunta de si podría defenderte tratándose de una comunidad de Madrid, el caso, la respuesta es que por el momento no. Estamos abriendo colaboraciones, como hemos anunciado en otros medios, con otra serie de despachos y trabajamos con colaboradores. Lo que pasa es que para prestar un servicio de igual calidad que el nuestro, lo que queremos es asegurarnos de que siga nuestro sistema de trabajo, que tantos éxitos nos ha garantizado y que el servicio sea totalmente uniforme, independientemente de cualquier lugar de España en el que se preste. Por lo tanto, en cuanto vayamos cerrando estos acuerdos de colaboración, os lo iremos diciendo. Y por último, decías que si es posible tener una consulta inicial, ya sea por vía telefónica o por Skype, deciros que esto os lo avanzaremos un poco más adelante, lo estamos tratando y sí que lo vamos a poder hacer. Yo le voy a dedicar un tiempo a la semana, será breve y voy a intentar dedicarle a lo mejor un par de horas a la semana a esto, porque la verdad es que muchos de vosotros queréis que pueda consultaros vuestro caso, más allá de estas respuestas que hacemos y de si me podéis enviar un correo, pues también hay mucha gente que quiere tener esta consulta. La verdad es que yo, como ya sabéis, estoy encantado de poder resolver todas las dudas a vosotros que me formuláis, pero entended que recibo cientos de correos diarios, más allá del trabajo que tengo que hacer, intento resolverlos todos y contestarlos todos, pero que no se llega a todo. Entonces, intentaré reservarme en la medida de lo posible algún hueco para poder hacer esto semanalmente para todas aquellas personas que lo queráis o que lo necesitéis. Entonces, estar atentos porque lo iremos anunciando en breve y cualquier duda que vengáis, pues ahí también os la podré resolver de una forma más pausada, con más tiempo y demás. Muy bien, pues hasta aquí las preguntas de hoy. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que tenéis una cita con nosotros la semana que viene, contestaré a vuestras preguntas en el próximo vídeo. La semana que viene tendremos... no, no tenemos aún Facebook Live porque el último jueves será el día 31 de mayo. Queremos el Facebook Live, ya lo sabéis, 31 de mayo. Jueves, a las 6 de la tarde, haremos el Facebook Live del mes de mayo. La semana que viene, el viernes, contestaremos a vuestras preguntas en el canal de YouTube, como cada viernes. Y el miércoles que viene, muy interesante, como hemos dicho a lo largo de este programa, haremos un podcast hablando sobre la condromalacia rotuliana, sobre este problema de rodillas que afecta a muchas personas y que fue lo más votado entre los seguidores del podcast de misderechos.org. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y que tengáis un feliz fin de semana. ¡Gracias!